Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de clouds of darkness vale pues en este capítulo tengo pensado hacer un montón de cosas a ver si me da tiempo hacer todo no lo sé espero que sí vale para empezar tengo un montón de cosas alimentar como podéis ver porque ya tengo preparado unos cuantos crafteos para empezar vamos a ir a una mesa de crafteo entonces rápidamente esta es la primera que quiero hacer que es el essence infused helmet que lo tengo por aquí preparado que es muy facilito es con el caso que ya tengo rodearlo de esencial de estas que ya tengo un montón vale entonces les hago así y así y me cojo el casco me cojo la pechera me cojo el pantalón y las botas pole y la siguiente es el siguiente tier de armaduras que este ya es un poco más complicado bueno complicado entre comillas hay que hacer lo mismo con el casco y una pluma de éstas de para eso necesito una pluma normal cuatro de una esencia de éstas y tres de éstas que tengo todo menos las esencias que las tengo aquí bueno así perfecto vale entonces así y así es que con todo vale plumita y esencia y aquí tengo mis cuatro y ahora simplemente es ir sacándola porque me quiero hacer esta armadura teniendo la armadura tan cheta que tengo bueno aparte por la misión porque si os fijáis las las los encantamientos que tiene estamos encantamientos es mar 4 que no sé para qué es la verdad y flight sí efectivamente puedo volar con ésta me la voy a poner para que lo veáis y ahora vale pues ya puedo volar perfecto es una armadura muy buena también no tiene tanto tanta armadura como la otra pero es buenísima también aguanto un montón pero un montonazo claim reward vale el siguiente día es hacerme las herramientas que de momento no las voy a hacer me voy a hacer me voy a hacer otra cosita bueno voy a abrir las las dos bolsitas estas que son griter no sé una o tengo ya uno que me da regeneración caca caca estoy donde estaba el otro aquí fuera vale siguiente me quiero hacer es ya estaba va está es perfecto que se hace con un cofre de estos que no lo tengo hecho pero me lo hago en un momento así hola así lana y esto ya está volván vale perfecto esto para que es pues esto es un cofrecito portátil como mi golden bag más o menos pero esto tiene la la posibilidad que no tiene la otro de hacerte uno de estos que me voy a hacer así vale player feeling upgrade entonces qué hago con esto pues se lo pongo a a mi bolsa entonces con esto si yo meto aquí comida debería alimentarme bueno debería no me alimenta automáticamente no tengo que estar comiendo cuando me baja un poco el hambre y no tengo saturación a lo mejor cuando tengo dos o tres jamoncitos de menos y tal pues se alimenta solo entonces a esto que más le podemos hacer pues tengo aquí ya preparados unos slot upgrades no es otra cosa que aumentar la capacidad de la bolsa le puedo meter hasta 7 perfecto pues con estos 7 ya tengo mi pedazo de bolsa portátil aquí para meter todo lo que quiera vale seguimos con las cositas que me quiero hacer antes de irme para allá voy a pillar uno de estos así voy a pillar una suelta porque necesito un stack entero perfectísimo y como veis tengo aquí bastante oro qué bueno joder vale y así locurón no pues no 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 os creáis que es tan locurón ya perfecto ahí tengo mis 64 vale y entonces con esto bueno esto ya lo voy a meter aquí ahí estamos o me he dejado a carros no es que la mesa crafteo vale para adentro y este para adentro vale y que me puedo hacer con esto pues como veis tengo aquí ya todos los ingredientes esto simplemente son viales rellenos de agua no tiene nada más con esto con esto y con esto vale vale espérate se me ha olvidado un paso la nether wart hago así y así vale y ya me sale la pocioncilla y así y así ahora sí infravisión que esto es la la hostia me encanta esta poca esta poción muy fácil de hacer un súper fácil de hacer y muy buena vale que más tenía yo pendiente yo creo que nada más ya esto es todo lo que tenía pendiente preparado para hacer antes de partir hacia el twilight forest por qué porque me gustaría intentar matar a la hidra pero para matar a la hidra antes me gustaría intentar matar al musrotauro o algo así se llama que es un un minotauro hecho de de vaca zeta así que bueno lo primero es irnos Twilight forest vamos para allá vamos a nuestro portalico espera vamos a ir a casa un momento que se me ha olvidado coger una cosita lo tengo aquí sí vale y vale creo que se hacía así vale sí así se hace joder perfecto perfecto bueno pues esto de momento me lo voy a guardar aquí así para dentro vale aquí tengo mucha mierda que no me voy a poner a limpiar ahora evidentemente obviously vale pues vámonos otra vez al toilet forest veis que ha comido se ha comido un panecillo ha sonado ha sonado como un pequeño regurgito un lo que viene siendo un eructito vale vamos para adentro vale aquí me tocará seguramente hacer un pequeño corte para encontrar para encontrar oh mira oh pues mira veis ese cuadradito que hay justo hacia allá donde estoy apuntando justo en el límite del círculo del mapa pues eso creo que es un laberinto el laberinto donde tengo que entrar para encontrar al bosque quiero matar vamos para allá ahora me me dará unos lagazos increíbles porque en cuanto que genera un árbol de estos gigantescos que hay por aquí se pega unos lagazos esto que flipas a ver yo vale si voy bien veis estos árboles gigantes generan un lag y una bajada de fps es considerable y este hace que arriba el pobre vale venga por aquí tiene que estar no a ver bueno pues no solo se me ha quedado jamón sino que me ha crasheado el juego me acaba de crashear me ha tocado volver a entrar vale entonces por donde iba aquí delante se supone que tengo una entrada a un laberinto y un poquito más para allá veis que tengo ya la hidra entonces voy a ver si encuentro la entrada que debería estar como por aquí efectivamente aquí está el laberinto no esto es vale esto debería tener como dos plantas entonces o que me explota me explota me explota no ha explotado que asolado la puta que parió madre mía dinamita pues me he quedado sin cofre no sé lo que había pero me he quedado sin cofre vale pues vamos a ver si encontramos la bajada como habéis podido ver aquí para que no hagas la del listo pues te ponen un poquito de bedrock otra te ponen un poquito de bedrock para que no pues eso para que no hagas la del listo así que madre mía esto me está yendo fatal voy a 25 fps es ahora mismo vale vamos a ver si encontramos joder que no hay creepers aquí no joder no estoy envenenado maldito creepers envenenadora mira por aquí por aquí soy una vaca que puede ser un minotauro puede ser bueno vamos a pasar por aquí igual debería ir marcando porque esto esto es un laberinto con lo cual unas antorchitas igual me vienen bien para ir marcando el camino no por lo menos pasar por donde he pasado poniendo aquí las voy poniendo espera aquí no las voy poniendo al lado derecho para saber cuando vale bueno eso se queda ahí para saber cuando pase si he pasado de ida o he pasado de vuelta ya estoy un poco perdido esto no vale para nada a ver esto que se hace con esto las armaduras estas que no valen para por lo cual ahí se va a quedar a ver si es de la m ojo la vaca esa entre la vaca las arañas que se oyen por ahí también a ver vamos a ir por aquí nada por aquí nada por allá esto me está la veando a lo bestia 20 fps es a lo mejor ni la época a el vehículo una subida bolando arriba esto es muy raro nada haces tuvo un pedazo de loco juego de fiesta tenía este no estima hasta arriba hay de mí es la ims de slime vamos a matarlo a ver si da algo la verdad es que esto pues sí he leído un poco de esto de ver el tema pero tema de drops y tal y pues la verdad que me da una idea nunca nunca he venido vamos a poner esto aquí así y esto ya empiezan a resultar un poco pesadetes igual es el momento de empezar a ignorar los o será cabrón pero volviera una tolina toma toma vale a mí la vida que está la bajada eso es perfecto vale pues en esta planta es donde ya debería estar el boss vamos a ver un cubito por por lo que pueda pasar vale entonces vamos a mirar por aquí hay un montón de cofres esto me lo estoy llevando y no soy muy bien bueno sí 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 sé por qué me lo estoy llevando porque puedes gastarte un pico con fortuna 2 que no soy muy bien para qué quiero la fortuna pero bueno aquí te puedes craftear directamente equipamiento encantado para que no es ahora aquí que hay comida y eso también me lo voy a coger he visto puesto que es ojo si esto le cuesta me da un miedo esto pero que hay aquí va el paso oye mío a lo que haces tú que hace dicho hola hola estos cargan y las citas de micelio vale pues por aquí y chungo por aquí he venido por aquí no hay nada este no lo he mirado esto me lo llevo esto es comida esto esto para dentro para dentro para dentro esto es comida vale por aquí ya he venido esto no tiene pinta de tener salida por aquí voy a tener que volver a la sala principal donde he bajado que se me da será cabrón toma le he matado vamos a coger unas santorchitas será asqueroso toma vale entonces voy a marcar esta como que ya he ido por ahí por aquí por aquí nada para allá a ver otra sala de antorchas bueno este es un laberinto pero tampoco es que sea excesivamente complicado no ay dios mío 5 fps pero qué pasa aquí uy algo está pasando ay dios mío pero qué pasa es que se está generando mundo encima ojo el pc mi pc tampoco es que sea una mierda como para que esto me vaya tan mal mira lo es que joder de repente me baja a 4 fps joder no dan nada nada raro este o estos slimes asquerosos qué tipo de slimes esto no lo pone no es que se va generando mundo mira más setitas de estas vamos hombre dónde estás te oigo oh bueno qué coño por la espalda serás cobarde cabrón un spawner de minotauros vaya mierda de cofres la verdad es que en ninguno hay nada así interesante el mismo focus esto parece interesante mirale 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 oh cabrón vale pues vamos a matarle joder chaval estaba ansioso de salir a darme pues toma ole logrete joder chaval aquí toda la prole de coño es invisible se le ve la hacha vamos a ver vamos a meter cositas esto es comida nunca viene mal la comidita vale esto para adentro para adentro vamos a comernos otra de estas que me ha dado el hacha este no y ya está nada así interesante no como calientan estos bichos es que se vienen arriba enseguida vale esto esto nada aquí la comida y esto firefly esto fuera esto fuera la pólvora esto esto fuera ya está aquí bueno la verdad es que vaya cofres ahí viene ven aquí ven aquí ya toma pues nada mucha caca muchísima muchísima caca así que yo creo que lo mejor va a ser volver al spawn volver al spawn y luego volver al toilet forest a por la hidra así que bueno eso es lo que voy a hacer vale pues voy a cortar un momento voy a volver al spawn voy a organizarme un poco el inventario que lo tengo fatal y cuando esté listo pues ¿dónde va esto? quieto joder chaval como corren toma toma pues eso cuando esté listo volvemos bueno pues ya estoy por aquí como podéis comprobar estoy aquí justo delante donde se supone que debería estar la hidra con cual debería estar por ahí esto es un swamp fire swamp o algo así creo que es efectivamente ahí lo veis fire swamp entonces por aquí ahora debería parecerme una hidra vamos a ver vamos a avanzar un poquito a ver si aparece 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 se sigue generando un mundo mira la mirada pues venga vamos a por ella espérate espérate que que me están dando unos lagazos vale teóricamente tengo esto con lo cual el fuego no debería ser mayor problema mira le falta un poco de vida no sé muy bien por qué se habrá quemado ella misma o yo que sé hola hola eh mira mira un zombie toma vale pues efectivamente no es mayor problema el el fuego oh 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 dios no 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 te rompan vale bueno es que con con estas armaduras tan chetas ya realmente esto es un mero trámite Cojones, el pequeñajo este ¿Veis? No me quemo No me quita vida Yo creo que lo de Mis corazones están bugueados Porque debería tener como dos o tres Me están disparando por ahí Debería tener como dos o tres corazones extras Hidra Slayer ¡Ole! ¿Dónde está el loot? La he cogido ya, está aquí ¡Oh! ¡Joder! Vale Perfecto, ya tengo aquí mi cabeza de hidra Fire y blood Una miniatura Un corazoncito amarillo, perfecto Comida ¡Uy! ¡Una mierda de estas que va afuera! Vale, perfecto Entonces, una vez matada la hidra Se supone que ya debería poder entrar en un bosque oscuro Que no sé yo si habrá alguno por aquí La verdad Porque ya lo siguiente que necesito Es matar Bueno, es más Me parece que lo siguiente que necesito es matar a los fantasmas Sí Antes de matar a... Es que tengo por aquí apuntado en mi chuleta Lo estoy mirando Es que esto necesita un orden en el progreso del Twilight Forest Tienes que ir matando los bosses por orden Entonces, hello Lo siguiente que debería matar ahora es en un Dark Forest Hay otra... Otro... Otra especie de laberinto Pero más heavy todavía que el que acabo de pasarme Vamos a ver si encuentro un Dark Forest Entonces Al tener que ir por orden Pues claro Esto es otra entrada A otro laberinto Esto es del Chino Tauro Esto es de... Del Setauro El laberinto del Setauro Entonces ahora tengo que buscar Otra entrada Que yo creo... Ah, mira, mira, mira Lo veo, lo veo ¿Veis arriba? Arriba del todo justo en el borde Que hay un cuadradito Que es como el del... El laberinto del... Del... Del Setauro este Pero como en un verde más... Más vivo Vale, pues eso Creo que es la entrada Al laberinto que yo estoy buscando Creo, eh No estoy seguro Voy para allá a comprobarlo Y ya que voy Igual puedo matar a esta naga, ¿no? ¿Está por aquí? No, no está por aquí Ah, sí, mírala ¡Hola! ¡Hello! Ven aquí ¡Corre! La verdad es que no me acuerdo Que me daba Pero a lo mejor se me da Un corazoncito amarillo Pues eso que me llevo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Mírale! ¡Ole! ¿Me ha dado algo más? Bueno, un cabezón de estos ¡Ay, Dios mío! Que le da Otra... ¡Joder! Vale Vamos para allá A ver... A ver si podemos entrar Vale Mira, estas torres molan mucho Tienen un Pikachu de la Bisla Azul Vale Este es un pequeño laberinto Que yo no sé Si puedo entrar por aquí La verdad es que esto No sé lo que es ¿Qué es eso? Unos perros malitos Vale, pues Luego hay mucha caca por aquí Vamos a ver Si hay algún tipo de entrada No, es que esto no es Esto no es lo que yo busco No No, es que lo que yo busco Está en un bosque oscuro La entrada a lo que yo busco Está en un Dark Forest Con unas tijeras De aquí unas tijeras En un bosque de estos En un cofre A ver Vale, pues voy a dar una vueltecita A ver si encuentro un bosque oscuro Y si lo encuentro Volvemos Bueno, vale Pues esto Tiene toda la pinta De ser un Dark Forest De hecho, mirad el mapa Justo ahí delante Tengo lo que se supone Que es el laberinto este De los fantasmas Y un poquito más abajo La torre del De los Ghasts Y justo detrás de mí Tengo aquí El apocalipsis Ha caído un meteorito aquí Que están saliendo aquí Unos chorros de lava Y un Bueno, bueno Esto es La hostia Aquí salió Partísima Pedazo de meteorito Madre mía Así que bueno Vamos a ver Si consigo entrar aquí Me he tomado una de estas Y a ver Vamos para allá A ver Si consigo encontrar la entrada Vale Estoy ya metiéndome un poco más En el bosque este Ay Ay Dios mío Vale Esto juego es frondoso Ah pues esto La armadura esta Que llevo ¿Qué es eso? Hola Osito ¿Me das algo? ¿Mueres? No da nada Qué cutrón Ay mira, mira, mira Que aquí hay algo Vale Esto tiene pinta De ser Una entrada Efectivamente Aquí está No Esto ya no tiene Tanta pinta Esto es como una cueva ¿No? No, no, no Quiero volver aquí A la zona de los ladrillitos Ay Por aquí No Por aquí Por aquí será Aquí Perfecto Mira El pedestal Pues en este pedestal Yo debería poder dejar Esto ¿No? Y además Me ha venido muy bien Matarla ¡Ole! Joder, chaval Y aquí esto Se abre Hoy va Un cangrejete ¿De dónde ha caído eso? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido eso? ¡Oh! Serán cabrón Que vienen Ya El cangrejete Esto Yo no sé muy bien ¿Qué es eso? Es un osito ¿No? Parece Un osito azul Vale Pues esto Esto tiene pinta De ser grande Que te cagas Grande Que te cagas Morid todos Oh, mira Puede ir poniendo Antorchitas Así Es curioso Es irónico Pongo una torcha Y se apaga Oh Sadness 3 Ah, esto es lana Creía que era Lápiz lazuli Nada Caca Caca Cangrejete Se me recuerda Un Pokémon ¿No? No hay un Pokémon Que es alguna cosa así Parecida El bicho ese Vamos a ir volando Por el tema De que corremos más Que plasta Son estos bichos Vale Pues vamos a hacer Una pequeña exploración Así rápida Paso Paso de bichos Paso de todo Será cabrón Toma Eso da una pepita De oro ¿Qué es esto? Un comedor Joder Esto está petado De bichos De estos ¿Dónde están? Ah Son como Goblins ¿No? Son como Yo que sé Este Y la metralleta Eh Fantasmilla Me ha soltado Esto plasma No Hay unos ruidos Ahí Un poco Oh ¿Qué es eso? A ver La metralleta A ver Fuera Fuera Vale ¿Qué es esto? Ay Dios mío Como chilla Ay Eh Un invisible Oh Esta aguanta ¿Eh? El chico Joder Madre mía Fuera Maldito Creeper Fuera Es que paso De spawner Comida Ah mira Si me había soltado Ectoplasma Breaking 3 Repair 2 Lure 2 Vale Un poco New Flare ¿Qué me está pegando? No sé Vale Vale Pues mira Esto fuera 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 El pescadito Esto Y esto Y me iba a llevar La comida Vale Y esto Comida Power 3 Un Breaking 3 Joder Este arco Es bueno Pero va Pasa de arcos Porque no tengo flechas Además ¿Por dónde he venido? Yo diría que por aquí ¿No? Con lo cual vamos Para Joder Otra planta ¿Qué era eso? ¿Qué cojones? Un creeper Super hormonado Fuera Fuera Sueltan pescaditos Los cagrejos Qué graciosos Este es el boss Yo diría que Tiene pinta de boss Sí Sí Me han dado un logro De hecho No le doy Sí Sí Le he dado ¿Dónde estás? Ya está Eh Un cofre Un poco Newfler ¿No? Fuera Fuera Esto fuera también Un poco Uff Qué cosas Vamos a meter Cositas Para acá Esto A ver si me va a comer Vamos a poner aquí La comida Adelante De hecho Lo voy a poner así Y ya Voy a meter Todo esto Así La comidita Aquí Vale Esto lo voy a tirar Fuera Y esto me lo llevo A ver Protection Extra damage Bueno Un breaking 3 Ah Esto es un pico Extra damage Un breaking 3 Surbound Zorn Bueno Tampoco Pero me mandan Logrete Que era más o menos Lo que yo quería ¿No? Para poder continuar Vamos a salir Bueno Es más De hecho Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Porque Se me está yendo De las manos Otra vez Para no variar Siempre Siempre Me paso Voy a ver si consigo salir Era por aquí ¿Veis? Es que es súper útil Esto Y es Relativamente barato Las pociones Estas Bueno Relativamente No Son bastante baratas De hacer Muy fáciles De hacer Y Joder Son 3 minutos De visión nocturna Que Joder Rentan Bastante Voy a llevar esto ¿Había otro por aquí? ¿No? He venido por aquí Si Esto me suena Ese cofre me suena Con las dos Las dos de lana No 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 Por aquí Oh Dios No No quiero Tener que volver No Quiero Por ahí he pasado Porque hay pelotillas De experiencia Será por aquí Entonces No Esto es para bajar No quiero bajar Por aquí Tiene que ser por aquí Pues nada Pues entonces Lo voy a dejar por aquí Ya conseguiré salir De alguna manera Buena gente Si os ha gustado el vídeo Pues podéis apoyarlo Con el típico like O podéis poner un dislike Si no os ha gustado Y decirme que es lo que nos ha gustado Para intentar mejorarlo Puedes seguirme en Twitter También Los que no me sigáis Arrobas como lon Y nada Y por último Y lo más importante Si os gustan mis vídeos Podéis suscribiros al canal Que es gratis Y siempre viene bien Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!